Fundamentalmente, digamos, todos los años, en la semana del primero de agosto al 7 de agosto, se establece, digamos, como la Semana Mundial. En esta semana, básicamente, todos los años tenemos un lema diferente. En este año, por ejemplo, nos toca el amamantar y el trabajo lograr lo posible. La finalidad, digamos, de este lema es tratar de congeniar el tema de la lactancia materna con el tema del trabajo materno. Básicamente, este lema, si bien es cierto, apoyo, intenta a partir de acá impartir algunos conocimientos sobre la lactancia y el trabajo, no solamente abarca el tema de la madre, sino que también, a partir de este lema, lo que se quiere tratar de dar a difundir y de alguna manera también tener el compromiso de la comunidad, no solamente de las madres, sino también de la misma familia, y también por parte de los empresarios que tienen sus empresas, en donde las trabajadoras están destinadas, digamos, de alguna manera, a empezar el trabajo antes de los seis meses, que es el momento exclusivo de la TETA, y entonces es importante tener algunas pautas para manejarse también durante las horas de trabajo. Nosotros sabemos que por reglamentación, la madre tiene una hora de descanso, que puede salir antes o repartida en media hora, media hora, cada uno de tres horas aproximadamente, y la idea, digamos, de esto es que permitan a las madres, que todavía le están dando la TETA a sus bebés, poder alimentarlos en esos momentos. Esto es muy importante que el empleador sepa, porque es un derecho que le corresponde a la madre, está legalizado por ley, y lo ideal sería que en el lugar de trabajo, sobre todo en aquellos lugares en donde nosotros tenemos, por ejemplo, muchas empleadas mujeres, lo ideal sería contar, digamos, con un lugar dentro de la fábrica, para poder contar, digamos, con esta, poder hacer, digamos, esto, porque necesitamos una pequeña habitación nada más, que sea limpia, donde nosotros podamos colocar, digamos, los instrumentos que vamos a necesitar, digamos, para sacar la leche, como por ejemplo, agua, jabón para higienizarse, o una silla para sentarse, es decir, un lugar íntimo, privado, donde la mujer pueda, digamos, de alguna manera extraerse, digamos, la leche materna. Si el lugar puede contar con alguna especie de laredo o alguna conservadora para colocar, digamos, la leche que se extrae durante las horas de trabajo, eso sería lo ideal, ¿sí? Muchas veces los lugares en donde las madres están concurriendo, los lugares de trabajo, estas condiciones no están dadas. Por eso es que se trata, digamos, de establecer, a partir de este lema, un poco como para incentivar también a aquellos empresarios a que hagan estas instalaciones, digamos, en los lugares de trabajo. Otra cosa que también se quiere hacer es permitir, digamos, a la madre impartir una serie de conocimientos a partir del cual la madre se vaya preparando para ese momento en que va a comenzar, digamos, a trabajar. Para eso, básicamente, es necesario tener en cuenta la organización que es fundamental, no solamente, digamos, de la madre, sino también de todo, digamos, la familia, la persona, por ejemplo, que va a cuidar al bebé, tratar de hacerle entender cuál es la importancia de alimentarlo con la leche materna, la importancia de conservar la leche en condiciones, por ejemplo, que no se puede ni calentar ni recalentar la leche materna, porque esto, de alguna manera, hace que pierda sus propiedades. La otra cosa fundamental es si el bebé se está amantando exclusivamente con leche materna, que es hasta los primeros seis meses, que es lo que recomienda, digamos, la Organización Mundial de la Salud, tener, por ejemplo, almacenado leche o en el freezer o en la heladera, teniendo en cuenta, digamos, algunas pautas muy simples, como, por ejemplo, una vez que se extrae la leche se debe colocar en algún recipiente limpio que debe haber estado lavado con agua y jabón previamente y bien seco. Se coloca una vez que uno se hace la extracción, digamos, manual o a través, por ejemplo, de, a veces pueden tener bombas o los sacaleches, digamos, manuales, se debe, digamos, colocar la leche en esos recipientes y rotular, dejar rotulado, por ejemplo, el momento de la extracción, el día, la hora, para ir almacenando. Cuando, esto puede ser almacenado, por ejemplo, en freezer, en un freezer común aproximadamente puede durar la leche entre seis a doce meses, sobre todo en los freezers que son verticales. Si nosotros colocamos la leche a temperatura ambiente puede quedar no más allá de veinticuatro horas, siempre en un lugar, digamos, que sea fresco, en un lugar oscuro, con la leche, el frasco bien tapado, para ser utilizado, por ejemplo, en el día. Lo podemos colocar también en la heladera, que es una puerta, digamos, de la heladera, que puede durar más o menos unos dos o tres días en esas condiciones, ¿sí? Lo más importante, digamos, de todo esto es tener el tema, digamos, de la organización. Generalmente, cuando tenemos la posibilidad de que el bebé lo lleven al lugar del trabajo, esa sería, por ejemplo, una opción, que puede estar a cargo del papá o de la cuidadora. ¡Gracias! Gracias.